Tiempo ya para los deportes. Después de la última victoria en Santiago, la cultural de baloncesto defiende el liderato el próximo fin de semana en casa ante Culleredo, una jornada a la anterior que fue propicia con la derrota de Tormes Enchantada. Tiempo ya para los deportes. Tiempo ya para el último tramo para hacer efectivo el último trámite, para hacer efectivo este pago. Rectificado Soto ha patrocinado el Sumario. Con el jugador Pablo Cabañeros de la Cultu de Baloncesto hemos analizado la importancia de este momento de la temporada en la que el equipo ha recuperado el liderato con la victoria en cancha de Obradoiro y la derrota de Tormes Enchantada. La victoria en Obradoiro de la cultural y la derrota de Tormes Enchantada han permitido al equipo leones recuperar el liderato en la Liga EVA. Que no esperábamos la derrota de Tormes, pero bueno, siempre Echantada es un campo difícil y bueno, nosotros conseguimos sacar el partido en Obradoiro que también es un partido complicado, así que sí, la jornada ha sido perfecta, redonda. El cuadro de Luis Castillo ha podido superar el mes de más exigencia con los duelos ante rivales directos en la pelea por el playoff. Solo cayó derrotado ante Tormes. Y cada punto vale, cada defensa es importante y bueno, la verdad que es cierto que el tema de la veras es muy importante. Este mes estaba marcado en el calendario como clave, hemos recibido a Chanta de aquí, a Tormes que son los segundo y tercero como bien sabéis y Obradoiro que es cuarto, hemos sacado la victoria. Y bueno, el balance es positivo ya que la derrota de Tormes nos hace valer muy importante esta victoria. Una de las claves en el funcionamiento de todo el engranaje del equipo es el reparto de minutos. Los roles los tenemos muy claros todos, que es lo más importante del fin y al cabo, sabemos lo que tenemos que hacer, cada uno en su rol específico y bueno, más o menos nos llevamos bien entre todos, que es lo importante, y la piña. Así que nada, los minutos, todos los minutos que tenga yo o que tenga cualquiera son bienvenidos. Ahora sin ninguna confianza, el cuadro de Luis Castillo recibe el domingo en San Esteban a Culleredo que es octavo en la tabla con siete victorias. Bueno, y en la polémica entre la de Mar y la Diputación, hoy respondió en declaraciones a la 8, la diputada Patricia Martínez hablaba al presidente ademarista de 180.000 euros de deuda, ha rebajado sensiblemente la cantidad real. La diputada habla de 60.000 de la subvención anual de la pasada temporada y 50.000 de la organización de la Copa Asoval y ha anunciado que ya está en el último trámite administrativo y que debería cobrarse el dinero en los próximos días. Se había aclarado las cosas y nos sorprende cómo ha salido diciendo que una cantidad que no es real. Está en la final de la tramitación y se va a abonar lo antes posible, ya está todo tramitado. Y en cuanto a lo de categorías absolutas, esa ayuda está ahora en la tramitación provisional en el periodo de alegaciones y en cuanto acabe ese periodo se hará definitiva y se procederá a su abono. Un capítulo, el tema de Turis León, que entraría un poco en confrontación con la otra subvención, es decir, que aunque ellos cuenten con ese dinero, realmente según la ley o cobran uno o cobran otro. Exacto, Turis León es un consorcio del que forma parte la Diputación de León y entraría en concurrencia de subvenciones con la subvención de categorías absolutas. No podemos dar dos subvenciones de la misma institución a un club para lo mismo, por lo cual hay un informe de que no se puede dar esa subvención. Y en balomano femenino, el Rodríguez Cleva prepara la vuelta a la competición después del parón de la última semana. Viajan las chicas de Leo Álvarez a Pozuelo para medirse a un rival en directo al que sacan dos puntos para escapar de la zona peligrosa. Son dos puntos muy vitales que nos daría un poco de respiro. Sí que es cierto que solo desciende uno, pero como se ve la clasificación es a un partido, entonces creo que tampoco nos tenemos que confiar de eso, pero ni en el partido contra Pozuelo ni contra ninguno. Nosotros tenemos que intentar sacar en la segunda vuelta, bueno, acabar esta primera vuelta y sacar en la segunda vuelta los máximos puntos posibles para depender siempre de nosotras mismas. Bueno, y a el Rodríguez Cleva y muchos equipos tienen mucho que agradecer a la Junta Vecinal de Villacelama que les presta habitualmente el pabellón. Javi, presidente de la Junta Vecinal, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Pérez. Y con otro está también Marino Delgado del Club Deportivo Astura, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Jesús. Bueno, estamos, gracias a la Astura, nos estamos un poco familiarizando con el balomano playa, pero yo sé que tenéis una auténtica bomba de cara al mes de junio. Podemos decir que vamos a ver aquí algunas de las mejores jugadoras de esta disciplina. Bueno, la verdad es que gracias a la ayuda que ha brindado y los servicios que brinda continuamente Javi, como presidente de la Junta Vecinal de Villacelama, ha sido posible llevar a tocar el sueño de que vengan dos selecciones españolas de balomano playa a Villacelama el próximo mes de junio. La primera semana vendrá la selección absoluta a las guerreras de balomano playa durante cinco días y la tercera semana vendrá la selección sub-16 acompañadas por el director técnico Fernando Posadas. Bueno, Javi, ha habido mucho esfuerzo, pero también es quizás compensa el ver cómo el nombre de Villacelama empieza ya a sonar a nivel nacional, ese flamante pabellón que utiliza muchos equipos. Hablar de deporte también es hacerlo de vuestra localidad. Bueno, sí que nos hemos ya trabajado bastante el dar el nombre, el tener las instalaciones que se den a conocer, que la gente quiera venir. Nos ha costado, sobre todo al principio, ahora ya va siendo un poco más fácil todo, porque ya nos buscan, digamos, como antes teníamos que ir a buscar. Y, bueno, ha tenido que ver mucho, bueno, gente que ha estado en la Federación de Castilla y León, sobre todo cuando ha estado Carlos Sainer y Juanjo, que ahora es presidente del CLEVA, apostaron por ahí, nos pusieron la idea, nosotros ejecutamos, se comprometieron a hacer todo lo posible por darle vida y, bueno, pues ahora también nos ha ido la cultural, la de mar, la cultural de baloncesto. Y, bueno, poco a poco, pues por lo menos los equipos de la provincia están comprometidos y les gusta ir allí, bueno, parece ser que les tratamos bien, ¿no? Y entonces, pues van a gusto. Y para el Club Deportivo Astura, ¿qué supone dentro de su crecimiento, dentro del Balomano Playa, el tener esa oportunidad de tener aquí esas selecciones, también un poco como aprendizaje, ¿no?, de lo que se hace al alto nivel? Bueno, realmente para nosotros es un handicap, porque es un sueño para cualquier club, y más para nosotros que llevamos poco tiempo en el playa. La subida ha sido exponencial a nivel de entidad, porque actualmente contamos con 65 jugadores y jugadoras, este año esperamos aspirar a unos 15 o 20 más, seguramente. Y esto, al final, es acopio de todo el trabajo de la directiva, de Javi, que nos apoya plenamente, la verdad que es una figura imprescindible dentro de lo que estamos marcando. Y como golofón, pues esto, intentamos, no solamente que sea un hecho puntual, el hecho de que estas selecciones vengan en un periodo determinado nuevamente, queremos darle que sea en años venideros, y apostamos, y según nos han manifestado, que si todo va a salir correcto como esperamos y deseamos, darle continuidad en los siguientes años. Bueno, porque además allí en Villa Celama, junto al pabellón, tenéis esa instalación pionera, ese campo de balonmano-playa, que además lleva el nombre de una jugadora mítica de León como Raquel Caño. Y una campeona del mundo, de Raquel Caño, que fue muy amable y siempre nos ha apoyado también, nos ha dado ideas y colabora lo que puede. El año pasado estuvo con vosotros, en unas jornadas y tal, y bueno, pues surgió la posibilidad, hablamos con ella, le pareció bien, y bueno, pues también es un nombre que llama la atención. Muchos jugadores y muchas jugadoras aprovechan ahora, bueno, cuando llega el buen tiempo, incluso practican balonmano en 40x20 en pista y luego pasan al balonmano-playa. En vuestro equipo, en vuestro caso, tenéis ya más o menos un calendario previsto para los próximos meses. Bueno, la verdad es que hemos empezado, este año hemos empezado antes, porque hemos empezado ya a captar sponsors, a organizarnos un poco, porque al final el CESA se va a organizar a finales de junio, según nos han comunicado, y nuestra intención es, como siempre, hacer dos grandes competiciones, quizás una Arena 1000, seguramente en el sur, un torneo en Portugal, y después competir a nivel Asturias y Cantabria, porque tenemos cierta colaboración y convenios con clubes de estas localidades y ciertos compromisos. Pero vamos, que la verdad que esto pinta muy bien, porque los chavales, a pesar de que sea enero aún, ya continuamente nos están preguntando que cuando empezamos a abrir las pistas y empezamos a entrenar, y todavía estamos en enero, así que es muy productivo y es satisfactorio ver cómo la gente está interesada en al menos continuar y los que empiezan a dar categorías basas. Bueno, como quedan muchos meses, seguro que tendremos más tiempo y más ocasiones, Marino, para charlar, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Enhorabuena al Club Deportivo Asturias y, por supuesto, a la Junta Vecinal de Villacelama, Javier Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues nosotros vamos a despedir, pero mañana desde las dos, como siempre, más deporte aquí en La Ocho. Feliz noche, amigos. Adiós. ¡Gracias!